Música Música Y se conversan en hoy, que situación, y yo me acarpo a quemar por educación Y se conversan en hoy, que situación, y yo me acarpo a quemar por educación En el sol ya va el marido, ahí vamos la repitación, porque aquí me pidió lo mismo y eso sí no me el prés own Música Música Por favor, muéveme suyo, por favor, muéveme suyo, por favor, muéveme suyo, por favor, muéveme suyo, esto me va a saber. ¡Les va a gustar chicas solteras! Si aplauden, se quita la ropa. ¿Dónde están los aplausos, mujeres solteras? Espérame, es que me quité la ropa porque está haciendo calor, ¿ok? Aguántame la risa. ¿Quién quiere ver a chicos de 19 años y 20 quitarse la ropa aquí enfrente? Nada más las solteras para que las casadas o las que traen novio o vienen comprometidas o vienen bien agarradas, no se metan en problemas con el sucedicho que traen esta noche porque no creo que a los caballeros que tenemos acá enfrente con todo respeto les guste ver bailar a estos muchachos. Esto va exclusivamente para las mujeres guapas que nos acompañan que son solteras, a las que vienen acompañadas, pues tapenle muchachos ahí los ojos a ustedes para que no vean nada. Aquí el detalle es que entre más gritos de todas las solteras... ¡Gracias!